¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Reaccionando a vuestras jugadas. Ya sabéis, es la serie del canal donde vosotros me mandáis vuestras mejores jugadas en el link que tenéis en la descripción, que es un formulario de Google. Y antes que nada quiero avisaros de que ha habido varias personas que me han spameado la misma jugada como 20 o 30 veces. Chicos, solamente una jugada por persona cada semana, por favor, porque si no os tengo que descalificar automáticamente. Tenemos que tener todos las mismas oportunidades. Y bien chicos, como ya sabéis, estoy acabando la carrera. Estoy en la carrera de pedagogía, muchos lo sabéis ya por los streams y tal que lo suelo comentar. Y ahora estoy en la recta final, me quedan nada, 10 días y además me mudo a mi casa, que yo soy de Ibiza, vivo en Ibiza, entonces me mudo a mi casa, que ahora estoy en Barcelona estudiando, pues me mudo a casa de mis padres de nuevo, que ya habré acabado la carrera. Entonces, ¿qué va a pasar estos días? Pues que voy a estar muy inactivo, sobre todo estos últimos días, que voy a estar con temas de mudanza y demás. Así que el próximo reaccionando a vuestras jugadas será ya cuando esté instalado, así que hasta junio no lo esperéis, porque será ya cuando esté instalado con todo. Además, vamos a montar un nuevo setup que tengo muchas ganas de enseñaros. Y sin más, chicos, vamos a comenzar con las jugadas, que tengo muy buenas jugadas aquí. Tengo un vídeo de 24 minutos donde las he juntado. No las he visto, sé que son buenas porque confío en vosotros, no las he visto. Y es posible que vosotros no las acabéis viendo todas, porque como me pase alguien, en una jugada de matando a una persona, pues obviamente esto, esta jugada, pues no la vais a ver, porque no es buena. Vamos a darle a play. Empezamos con un Torion que se llama Kenji. Empezamos bien, o sea, no se puede empezar mejor en la vida. O sea, perfecto. Vale, estamos en el mapa de Blizzard World. Y me parece a mí que va a ir cargado con el Molten Core. Perfecto, lo ha tirado a... ¡Uh! Cuatro, tío. Se acaba de cargar, ¿eh? Ojito, dime qué matas a ese último, por favor. Se ha quedado uno de vida. Se ha quedado uno de vida, por el amor de Dios. Pero muy buena ulti, ¿eh? Muy buena ulti. Muy, muy buena. ¿Qué más tenemos? ¡Ojo! Horush 1-2-1-2 con Echo. Vamos a ver qué nos trae. Echo rosa, ¿vale? Ojo, Echo transformada en Zarya. Tiene el Graaf, lo tira parando el pineo del Reign. Mete como a cuatro ahí y encima combina con su E, chaval. O sea, ha hecho ella sola el combo de Zarya con Echo. Perfecto. Muy buena, muy buena jugada, tío. Vale, vemos al Genji. El primer Genji de la semana, chicos. KND. Y no me acuerdo qué más ponía. El Dani. Vamos a ver al Dani. Ojo, vale. Se mete ahí. Deflecta todo lo que hay. Se acaba de hacer una cuádruple. Mata a la Mercy. Pero también mata a Junkrat. Bueno, Junkrat ha desaparecido en un vacío temporal. Pero vaya cuádruple con Genji sin Blade, gente. O sea, nice. Nice. Muy bien. Tenemos a Sodden con Zarya. Y vamos a ver qué nos trae. Espero que no haya muchos Genjis esta vez. Porque siempre hay muchísimos, muchísimos Genjis, ¿eh? Vale, eso es un Graaf evidentísimo. ¡Oh! ¿What? Han sido seis, ¿no? Pero que la Diva Bomb estaba tumbada por el Shatter del Ring. Qué cosa más rara, tío. Qué putada, ¿eh? ¿Verdad? Para su equipo. Muy buena, muy buena. Vale, tenemos un Soldier, Señor Meta. Vamos a ver qué nos trae Señor Meta. Señor Meta lo conozco de los streamers, por cierto. A ver qué va a hacer. Vale. Este te... ¡Cuidado! Vale. La mayoría de vosotros, eso resulta en muerte. Pero el Señor Meta le ha metido un cohete Elix y lo ha reventado. Así que... Muy buena, tío. Muy buena jugada. Muy buena play. Salvando ya tú, tu equipo, ¿eh? Porque no solo te iba a matar a ti, iba a matar a los demás. O hierba. O hierba con Hanzo. ¿Estamos en el mapa este de Copoint? Vale, esto va a ser una mocha épica. No sé a quién ha matado, pero ha matado una... Es perfecto. ¿Buena mocha? Tiene una Mercy bufándole el culo, pero nos da igual, ¿eh? Porque ha matado un tiro. ¿What? Yo siempre intento hacer eso y nunca me sale, gente. Ojo que tenemos a Emma con Ana. Qué clipazo del Hanzo, ¿eh? Ojito. Emma con Ana. ¿No la... ¿Ha dormido? No lo sé. Tira el nano al Soldier. Cuidado la Simetra. ¡Ay! Mi madre... Seguro que no sabes cómo ha sobrevivido ahí. Seguro que no sabes. O sea, yo creo que el 95% de las personas que se tiran ahí, luego no saben cómo salen. O sea, te lo juro, ¿eh? Tenemos a Ash. Héctor Jano, 13. Vamos a ver con Ash. Ash está muy fuerte ahora, chicos. La tienes que usar a tope, ¿eh? Que está hiper fuerte. ¡Buah! No, pero que el Bob no se cheta por... ¡Uuuuh! ¡Cantidad de daño! Ha tirado el Bob a través de la matriz. Yo qué sé. Creyendo que lo chetaba o algo, pero... No sé. Le ha salido súper bien. Ha hecho como 6, ¿eh? Cuidado. Tenemos a Jorix con Ana. Dios, yo creo que es la semana que más Anas me habéis pasado, ¿eh? Con el... Con la skin esta de... De pirata. De bucanera. Vale. Huye, corre por tu vida que vas a palmar. ¡Ojo! ¡Buena nadie! ¡Todos en anti! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Salvando a tu Zarya! ¡Madre mía! ¡Qué clipazo, tío! ¡Vaya carrileada, chaval! ¡Qué carrileada con Ana, tío! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ojo! Tenemos al Arbac con un rey con un poquito de dolor de espalda. ¡Shatter Volador! Como el Press and Catch. ¡Madre de Dios! Press and Catch mi infancia, ¿eh? Chicos. No sé si lo llamabas WWE o Press and Catch. No sé por qué tenía ese nombre, pero... Bonita... Bonito programa de mi infancia. ¡Madre mía! ¡Vaya destrozo con el Shatter Volador, chaval! ¡Ojo! Otro Genji. Tenshi, en este caso. Llevamos dos Genjis, si no recuerdo mal, chicos. Son pocos, son pocos. Vamos, ahí tiene el Blade. Este Genji es rápido, ¿eh? Este Genji es rapidísimo, papá. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! La sensibilidad más de In Necros, ¿eh? Sensibilidad más de In Necros, tío. ¡Qué buena! ¡Ojito! Hamster Ball 1. Buen nombre, tío. Buen nombre. A ver qué hace. Dios, es que sabía que iba a ser en este punto del mapa, ¿eh? Típico Bupeo. ¿Pero de cuántos? ¿De cuatro? ¡Ay, la Mercy! ¡Triple! Muy buena, tío. Ok, tenemos un clip con D.Va. ¡Madre mía! ¡Hito Hoff! Un clip con D.Va. Vamos a ver qué tal. Vale. Bloquea ahí el daño. Perfecto. Sigue ese pool. No lo ha podido seguir. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Por qué ha matado a 3 sin saberlo? Ha matado a 3 sin tener ni idea, tío. Escapando del Hawk. Estaba escapando, ¿eh? Os lo juro. Estaba escapando, tío. Ojo que tenemos a Pure Sang. 999 con Hanzo. Vamos a ver qué nos trae este Hansito. Ahí apunta bien. ¡Apúntele bien! Digo, como se lo haga, salto. Como se lo haga, salto. ¿Pero este clip de qué año es? ¿Cómo que tienes esa flecha? ¿De qué año es este clip de 2001? Tenemos clip con Reinhardt. Cap Sandía. Cabeza de Sandía en catalán, chavales. Vamos a ver qué nos hace este rey. ¿No tiene Shatter? O sea que tiene que aguantar con su vida. Ese pineo, qué locura. ¿Lol? ¿Qué? ¡Qué suerte, tío! Eso a mí no me sale. Coño, Goven. Esa transición del clip ha sido como súper rápida, ¿eh? Goven con Ana. Vamos a ver qué nos trae. Tiene el nano. Úsalo. En el Reaper, sí, señor. Eso es sinónimo de destrucción ahora mismo. Buena Nade. Buena Nade. Acabando con prácticamente todo el equipo. Nice, nice. Muy buena, tío. Ojo, otro Hanzo, ¿eh? Como sea como el anterior. Y todavía tenga la escátera arrobesa. Yo es que flipo. A ver, vale. Le mete ahí las Storm. Ha matado al Genji un poco porque se ha puesto en medio entre él y su flecha. Muy buena. Se ha cargado medio equipo ya, ¿eh? Toma. Por si la buscabas, Hanzo. La querías, ¿eh? La querías en tu cabeza. Pues toma, en la nuca, chaval. Venga, let's go. Hellboy con Ash. Vamos a ver esta Killcam con Ash. Ahí va la dinamita. La está preparando. La está calentando. Qué buena con la combinación con Hammond destrozando a todo el equipo. Si es que ha sido el Hammond caer y el meter la dinamita perfecta a cinco tíos. Muy buena dinamita, tío. Muy buena. Ojo que nos pone el play. Tercera persona. Overwatch en tercera persona. Chavales, así será Overwatch 2. ¿Os imagináis? Vale. Va por detrás. Han tirado Shatter. El equipo enemigo no se entera. No se entera de nada. Pasa. Pasa la ulti. Uy. La trampa. La trampa. No, pero bueno. ¿Pero qué está pasando? No será un Sinai. No te creo. No te creo. No te creo. No te estoy creyendo, tío. No te estoy creyendo que vayas a llegar a la carga. Pero ¿y esta gente de dónde ha salido, tío? A ver si es que no me he enterado y han metido un rango por debajo de bronce, que es el rango madera. El rango papel higiénico. Dormido y trapeado en el payload y nadie se ha enterado, tío. Ojo con D.Va. Vamos a ver este clip de D.Va. Va por el Macri y eso es bueno. Lo está haciendo bien. Hay que hacerle presión a los Macris cuando jugáis D.Va. Hainun. Se lo para entero. Lo mata. Y con esa muerte ha cargado D.Va Bomb. Dime que te haces por lo menos una. ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Pero qué clipazo! ¡Pero qué clipazo! Lo ha hecho todo. Ha salvado al equipo y luego se los ha cargado a todos, tío. Vale, tenemos un clip con Ash. Llegas un poco tarde. Parece que habéis perdido el punto, ¿eh? No, no está perdido. Hay un TP. Hay un TP. Ojo que llega. ¿Llegar y triunfar? ¿Es este clip? ¿Llegar y triunfar? Dinamita perfecta. Quemando a tres. Estaban todos a uno de vida. O sea, qué locura. Bupeo al... No... Qué pena. Pero te lo cargas. Te lo cargas. Sí, 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 sí. Let's go. ¡Holy shit, eh! Vaya retake, chaval. Ojo que tenemos un Reinhardt aquí. Hazard 1-2-1. ¿Me suena a Hazard de antes o me lo estoy flipando? Vale, le tira al Fire Strike ahí. Se está esperando. Pineo al Bastion. ¡Sí, señor! El Bastion ha muerto. Pero es que la Symmetra estaba enganchada, ¿eh? La Symmetra estaba enganchada. Buenísima. ¿Y ese Bastion? ¡Lo han revivido! Lo habían revivido al Bastion. Dios, pero vaya defensa del punto, ¿eh? Con Reinhardt, chaval. Así... No, defensa no. Toma del punto. Muy buena, tío. Muy buena. Let's go. Ah, espérate. Que no ha acabado. Chicos, que no ha acabado el punto, ¿eh? Que no ha acabado el clip. Que todavía sigue. Que yo ya estaba descansando pensando, bueno, vamos al siguiente. Luego meteré un corte en edición. Pero es que Reinhardt sigue aquí repartiendo estopa. Shatter de tres al Bastion otra vez, tío. Increíble. Vale, chavales. Una pausa porque seguramente estáis diciendo en los comentarios. Toniki, ¿qué haces con esos botes ahí atrás? Pues, chicos, en mi casa la despensa, pues cuando llueve, se moja. Y entonces tenemos que trasladar lo que hay dentro de la despensa aquí, ¿vale? No es que tenga la comida en la cama porque me dé la gana, sino por necesidad, ¿vale? Lo digo porque lo acabo de ver en la cámara. Pero tranquilos, chicos, que ahora lo tapo, ¿vale? Si os estaba molestando los ojos el resto del vídeo, pues será sin eso, ¿ok? No pasa nada. Está todo bien. ¿Está todo bien? Estamos bien. Vamos a ver, siguiente clip. Bot Binic. Bot Binic. Casi se parece a Bot Toniki. Vale, con Ana. Ojo en nano al rain. Perfecto porque se estaba muriendo. Tremenda nade. ¡Tremenda nade! Sí, señor. Es lo que tenéis que hacer. Cuando hay un trance de un Zenyatta, si sois Ana, tenéis que ir directos a por la nade. Buenísima, tío. Vaya carry, chaval. Vaya carry. Let's go. Ok, tenemos una Mei. Estamos en rango de plata. Lo veo yo aquí abajo. Creo que lo veis con la posición de la cámara. Y si no, pues ya la próxima lo corregimos, chicos. Vamos a ver qué hace esta Mei. Ojo que le acaba de matar al Sigma. ¿What? ¡Le acaba de meter headshot a la sombra, tío! Espera, espera, espera. Espera. Orisa. Quiero ver eso otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pum! Ok, tío. Ok, perfecto. Los hacks para otro día. Tenemos a Onirion con Orisa. Vamos a ver qué se saca aquí. Bah, el típico spot de bupear a la peña, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. No sabe ni cuántos ha bupeado, pero luego es la sorpresa. Ve que han caído cuatro. Muy buena, tío. Muy buena. Let's go. Ojo, tenemos a Star Deacon. A Star Deacon. No sé si lo habré pronunciado bien. Pero está con Hanzo. Allá va el dragón por en medio del payload. La verdad es que lo ha estirado un poco mal a Men. Pero... ¿What? ¿What? ¿Cómo has visto a esa gente? ¿Cómo has visto a esa gente? Vale, acaba de reventar a todo el equipo. O sea, rectifico con todo lo anterior. Vale, ya está. Me calla la boca. Me callo la boca. Ojo, que tenemos a otra. Echo Anthony 151303. ¿Será su documento de identidad? ¿Tiene la ulti? ¿Copia al Jankrat? Esto no lo he visto yo nunca, eh. Otro, 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 otro. Dios, ¿te imaginas qué hace otro? Se ha hecho cuatro kills con la Echo. Dos con... Bueno, han sido básicamente casi todas con el Jankrat. Increíble. Increíble. Muy buena copiada. ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! ¡Jamón! ¡Por Dios! Relájate, giro. A ver, vamos a ver cómo vuela. Así vuela, así, así. Tira la ulti. Perfecto. Acaba de pillar como a tres personas la ulti. Dos muertos y el Hawk también. Madre mía. ¡Qué reventada, chaval! Muy buena ulti, eh. Muy bien tirada. Ojo que tenemos a Sofopic con Reinhardt. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver, Sofopic. Cuidado, yendo por ahí. ¡Buen Shatter! ¡No te mates tú, hombre! Que podías haberte girado un poquito. Pero se ha cargado a tres. Me vale. Me vale. Ojo que tenemos a un Macri. A Kingfly. A Kingfly con Macri. Vamos a ver qué nos trae. ¡Ojo! Vale. 50% de punto capturado. Tira la ulti para matar al jamón. Vale. Esto es lo típico de... Yo fui buscando cobre y encontré oro. Literalmente. Ha tirado la ulti para el jamón y se ha acabado cargando a cuatro. Ok. Perfecto. Cosas de la vida. Cosas de Overwatch, gente. Tenemos a Kuro con Genji. Vamos a ver qué nos trae. Esta skin de Genji es brutal. La de fibra de carbono. Es preciosa, chicos. Vale. Tírate para arriba. No le tiran el nano. No necesita nano porque tiene un graph ahí precioso para reventarlo. Y luego la Ashe muy bien localizada. Muy bien localizada la Ashe después de cargarte todo en el graph. Ojo que tenemos a Dave Wagon. Dave Wagon con Symmetra. Madre mía. Qué barrera, chaval. Buen graph. Y a reventar. Ya está. Mouse One, gente. Mouse One. Botón principal de ratón y se acabó, ¿verdad? Pues ya está. Buen tutorial, ¿verdad? De cómo matar con Symmetra. Ahí lo tenéis. Ojo que tenemos clip con Zarya en el mapa de Hanamura. ¿Será la misma Zarya que estaba con Symmetra? Vamos a verlo. Buen graph porque pilla la moira perfectamente. Madre mía. Y luego la ulti de Sigma. Qué destrozo, tío. Qué animalada. Qué locura de daño, chaval. Si es que Zarya es de los mejores tanques que hay en el juego, tío. Tiene un daño increíble. Ojo. Shomega GG con Genji Blackwatch y con armas doradas. Vamos a ver qué nos trae. Qué placer da meterse ahí con... Sigue, sigue, sigue. Corta jamón. Corta jamón. Lisa Miris. Lisa Miris. Vamos a ver qué hace. Con Hawk. El primer Hawk que tenemos hoy, ¿eh? ¿Esos son enemigos? Sí, sí. ¡Dios! Encima le quedan el nano, tío. Para que destruya aún más, ¿o qué? Bueno, al final ha acabado dormido porque por el esfuerzo. Se ha dormido del esfuerzo, yo creo. De haberse cargado a cuatro con el juego sucio. Tenemos a Lucio. It's Paloma. Ojo, Paloma. Vamos a ver a Paloma. Ahí está, yendo para el bub. Ese Macri va a buscar... Se intentó salvar, ¿eh? Ha tenido la oportunidad. Madre mía, cómo persigues, ¿no? Qué buena. Esas dos kills muy buenas, tío. Joder, han sido muy clean las dos kills, ¿eh? Muy... Además, ayudaban un montón a tu equipo. Muy buena. Tenemos a Klaus, gente. Con Macri. Skin de la Overwatch League. A ver qué te sacas con la skin. Un buen Hainun. Lo veo venir desde aquí. Sí, señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco kills, chaval. Casi la sextuple. What the fuck? What the fuck? La Ashe. Pero qué cojones. Quiero ver esto de nuevo. Mirad, mirad. La Ashe le pasa por debajo. ¿Cómo ha podido ser eso posible? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues nada. Sextuple. Sextuple, tío. Muy bien. Nice, nice. Así se hace. Lo copio, ¿eh? La siguiente. Vale, chicos. Tenemos a Cantibitus. Cantibitus, perdón. Con Hanzo. Vamos a ver qué nos trae. Ojo, dragón. Directo al Graf. Ah, que son enemigos. Cuidado, pero mátala, por favor. Gracias. Perfecto. Perfecto. Nice. Ojo, turnón. Y ha acabado con prácticamente todo el equipo, chavales. Ojo con Reinhardt. Madre mía, que es que los clips se suceden con velocidad, ¿eh? Ojo, Reinhardt. Defensa eficaz. Ahí está. Muy buena. Buen pineo a la Brick. Sí, señor. ¿Qué más nos trae? A ver. Se está muriendo. Ayudadle, por favor. La ayuda con ulti. Tiene su ulti. Tira para adelante, hombre. Con ganas. Ahí está la Tracer. Que me da mi ca... Yo no he vivido esto ya. Yo no he vivido este momento. ¿Me ha puesto el vídeo en loop? ¿Me ha puesto el vídeo en rotación? ¿O es que ha pasado dos veces? ¿Qué cojones? Dunox con Reinhardt. Madre mía, hoy Reinhardt es el héroe del día, ¿eh? Hoy tenemos a Reinhardt como héroe del día. ¿Cómo? ¿Cómo? Wait a second, boys. Wait a second. ¿Le han puesto un escudo en la cara? ¿Le han puesto el escudo del Sigma? Pero parece que el Shatter ha entrado justo antes. Fijaos. ¡Pum! O, vale, lo que puede haber pasado es que ha tirado el Shatter dentro del escudo. Madre de Dios, pero ha tirado como a cinco chavales allá del suelo. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locurón! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Clipazo. ¿Qué tenemos? A Kaliche con otro Reinhardt. ¡See this! Le dice al equipo contrario. ¡See this! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¡See this! O sea, watch this. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡What! ¡What! ¡Menos mal que lo hemos visto! ¡Menos mal que lo has grabado! ¡Menos mal que lo has enviado! ¿Por qué pedazo de canasta que acabas de meter, chaval? Y encima gritando Kobe de fondo, tío. Descanse en paz. Gran jugador, tío. Y gran persona. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy buena kill. Increíble. Ojo, tenemos a Doomfist Romera 2-2-1-0. Con Doomfist. Con la skin de San Francisco Shock. Ah, vale. Que el Hawk se ha ido, pues, a buscar Pabrasus, como decimos en Ibiza. Vale. Buena hostia. ¡Puma ya! Dos han caído con esa ulti. Pues nada, amigos. Esto han sido las jugadas del vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo. Yo me lo he pasado súper bien. La verdad es que las jugadas han estado entre divertidas. Ha habido jugadas con mucha habilidad. Y ha habido jugadas con mucha, mucha suerte. O sea, ha estado muy guay el vídeo. Espero que os haya molado. Y si es así, apóyadlo con un like y suscribiros para más. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. ¡Chao! ¡Suscríbete!